Quiero agradecerles a todos ustedes que se encuentran aquí en esta sala Un fuerte abrazo y les deseo todo lo mejor y la mejor de las suertes a cada uno de ustedes Cuando alguien se une a la partida, entra por acá y mira la bonita Este es un lugar inaccesible para todos ellos Aquí les hago el tour a ustedes chicos Arranca amigos y amigas Oficialmente El Squid Game La indicación Es muy sencilla para este primer juego chicos Lo único que tienen que hacer ustedes es pasar todo este laberinto Van a tener 8 generosos minutos para pasar este laberinto Les voy avisando Los caminos no los van a llevar a la salida ¿Pero qué? Solamente esos caminos van a servir para agilizarles un poco el cruce del laberinto 3, 2, 1 Arranca Corran Corran muchachos Corran Ah mira a ver Mira a ver Eso Mira ese dominio eh Mira ese dominio Mira ese dominio Ya pasó un minuto Voy avisando Ya pasó un minuto A sufrir Acá tenemos a Ramón Creo que está Ramón por acá Noley está por aquí Shajote está por aquí También está Pandalf Hola muchachos Muy buenas Ahí está Ramón Ahí está Ramón Le meto espadazo Lo mato Lo mato Lo mato chicos Lo mato Cien mil bits y lo mato a Ramón Cien mil bits y lo mando a la mierda No cabrón eso es pasarse de pinche lanza Vamos 3 minutos Lo siento pero no podía decirles esa última regla Lo siento pero tenía que hacerse interesante Y mira tú por aquí tenemos a un primer ganador Bien los ha esquivado Bien los ha esquivado Llevamos 5 minutos chicos Han pasado muchos Han pasado muchos Acá hay uno más Acá hay uno más Tommy Corre Tommy Si la hace No Tommy No Tommy No vayas por ahí Pobrecito F por Tommy chicos Se cierra la zona en los últimos 20 segundos 3 2 1 Se cierra Muy bien Que buen servicio Arrancamos entonces al segundo juego Escuchen con mucha atención El puente que ven aquí enfrente de ustedes Tienen que cruzarlo Cuando yo diga el puente va a desaparecer Todos ustedes tienen que salir del puente Y se tienen que parar En estas piedras que están al lado Si nosotros vemos a alguien que se pone a hacer parkour Mientras el puente ha desaparecido Lo vamos a tirar a la lava 36 jugadores tienen que clasificar Muy bien Arrancamos entonces por favor Abra el puente en 3 2 1 Vamos Corran 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 Métanse 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 El puente Tiene que desaparecer En 3 2 1 A ver El puente aparece de nuevo En 3 2 1 Suban al puente Y sigan corriendo Y sigan corriendo Suban al puente Y sigan corriendo Vamos 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 Voy avisándoles Si ustedes cayeron en la miel No van a poder subir No vas a poder llegar Loco Eso es Así es El puente va a desaparecer En 3 En 3 2 1 2 1 Aparece de nuevo el puente Siga 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 Desaparece En 3 En 2 Se cagó 1 Desaparece Oh Salió Oh Huevón Salió Este men se lo ganó Este men se lo ganó Definitiva Se jodió Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 Clasificados Ah me equivoco 6 clasificados Todavía faltan 30 Jeffar Si se cayó la lava 1 Aparece desde el lobby Del laberinto Le Si Le diste No 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 Tenías que darle a las camas Oh Aparece el puente de nuevo Ya corre Ahora si Chicos Regna final No va a desaparecer el puente Arranquen Pero Me volvió a sacar al lobby Ay Yari El puente va a desaparecer Una última vez Por favor En 3 2 1 Y Desaparece Es la última vez que va a desaparecer el bloque Chicos ¿Cuántas personas hay acá? 23 24 25 Necesitamos a los últimos 11 Aquí El puente reaparece Y aquí queda Nos hemos divertido bastante en este segundo juego Muy bien Me volvió a sacar al lobby Tajo Yari Pero Yari Pero tú y el lobby Yari Ya Ahora chicos Vamos a hacer algo muy bonito Ok Nada más agrúpense en la zona negra Elijan Elijan el área que quieran Elijan el área que quieran Son 4 equipos Son 4 equipos Cada uno de ustedes ha elegido A las personas que han querido Se tienen que ayudar Para que solamente baste Con que una persona pase Y llegue hasta el final La idea de esto es que los que tengan armas Se enfrenten Y los que no lo tengan Se dediquen a correr Y a sobrevivir Hasta llegar al final Chicos Arrancamos entonces la carrera 3 2 1 Arranca Uf loco Puta que hay Hay uno Contrafachero Que ya pasó Ya pasó Este desgraciado Este huevón ha pasado Ya Darik ya pasó El grupo de Darik ya pasó Ya he visto también el de diamante Listo El de diamante Y el de hierro Fue el último El de hierro fue el último Es importantísimo Que sepan Que No se pueden golpear Listo chicos Ahora si Todos Se quedan aquí Espero de que hayan hecho Su punto de respawn Y por favor Ya sabes lo que procede Franco 3 2 1 Vaya Nadie tiene nada en su inventario Nadie tiene la misma Diferente vida Se supone Y ahora si vamos a pasar a jugar Al escondite Chicos El juego del escondite Consiste sencillamente En que Aquí hay varios escondites Distintos Ok En serio Como somos bastantes La regla es que Se tienen que esconder De a 3 Yo voy a contar No los voy a ver Y luego voy a ir A buscarlos Yo voy a elegir 3 escondites Me voy a meter A una habitación O a otra O a otra Si yo entro Y veo solamente A una persona O a dos personas Están eliminados Si hay una persona más Ustedes O alguien más Que quiere meter A su escondite Ustedes están En la facultad De matar Ojo Ningún moderador Puede matar a nadie Aquí solamente mato yo Tres Dos Uno A ver Primero escondite Por acá ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá tú males? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Murió ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho acá weón? ¿Qué han hecho acá? Acá hay Tres personas Y han botado a Cusita No había otra manera Acá Poncha su vida ¡Ey! Tres weón Qué suerte Está bien Está bien Oh Lucas Oh Lucas Te encontré Muy bien Vamos a hacer lo interesante Ya no van a tener que esconderse de a tres Sino de a dos Usted es diabólico Tienen que ir a esconderse de a dos Si encuentro a uno Lo mato Si encuentro a tres Los mato Bueno pues sí Jace Ven acá Corran Oh my god Se está escondiendo Se está escondiendo Su madre ¿Dónde están? De acá Ajá Dos también Qué chucha weón ¿De dónde mierda Han sacado tantos escondites? ¿Dónde están metidos carajo? Ya salgan de nuevo Regresen acá Eso ¿Dónde se encontró? Eso Ya salgan Muy bien Muy bien Muy bien Debido a que ustedes son Muy buenos participantes De ahora en adelante Puedo ir a un escondite Si lo encuentro vacío Lo clausuro Igual se esconden de a dos Pero ahora yo voy a ir eliminando Algunos escondites Y así ya tenemos que ir reduciendo A toda la gente Unos momentos después Se están matando entre ellos Jace Que te vi Que te vi Que te vi Que te vi Give it No Te mato No 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 La mare Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Amigo ¿Por qué tan solo? Porque estoy solito ¿Por qué tan solo? ¿Por qué tan solo? ¿Por qué tan solo? Lo lamento mucho Aguanta 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 ¿Qué? ¡Oh shit! Ya decía yo Acá hay alguien Acá me pareció Ver a alguien Me pareció Ver a alguien Ah Ven acá Escondite Escondite ¿Por qué no lo puedo matar? Toma A ver Vengan para acá al pozo Quiero saber cuántos han quedado Bueno Ahora sí F por Por el amigo Gible A nuestro querido Beto Sama También lo encontré por ahí Corrió muy bien Corrió bastante Seguimos entonces Y ahora sí Se tienen que esconder individualmente Ah ¿En serio? Qué puta Bueno Evidentemente Esto es Un GG ¿Por qué te corriste? Yo voy a matar a Momo Yo voy a matar a Momo Ven Hola ¿Qué? What the fuck? Se acaba de esconder En la En el siguiente juego Ok Eso vale Supongo Ahora que lo pienso ¿Este lugar tiene condita? ¿Qué? ¿Qué? Hay dos ¿No? O sea Hay Hay dos ¿Verdad? Obvio Muy bien señores Ustedes han ganado El premio mayor Yo espero que funcione Yo espero que funcione Yo creo que ya pasamos Ya pasamos a la siguiente Creo que siendo 21 Podemos jugar en la siguiente Ya hemos reducido bastante el número Ahora vengan conmigo Para el último juego Vengan al último juego Vengan conmigo aquí A este juego A este juego Le conoce como las cogidas Las chapadas ¿No? En cualquier sitio La agarrada El dame que te doy Esa dependerá de tu país Primero que nada Uno de ustedes Va a ser elegido Al azar Para que sea el primero que cuente Tiene que contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y en ese lapso Todos los demás Tienen que correr La persona que tiene que corretearlos Va a ir a cualquiera Va a elegir a cualquiera Y le va a dar un golpe Y en ese momento La persona golpeada Tiene que contar hasta cinco Y hacer la misma mecánica La cosa es que Mientras van recibiendo golpes Golpes, golpes Van a ir eliminándose Si ustedes lo ven conveniente Ustedes están corriendo O ven a alguien Le pueden dar un golpe Aquí si no importa nada Este de acá Si es matanza total ¡Se armen los putazos! Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Corre Listo Ryusaki Tienes que correr Tienes que correr a Ryusaki Ryusaki golpea a alguien Ya, Ramón Ramón las lleva Uno Quédate quieto Quédate quieto Corre Ramón Listo Deus Ex Machi Te quedas ahí Te quedas ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ya Y Ryusaki Ryusaki te quedas quieto Si es que se demoran tanto Una pequeña regla La persona que las trae Tiene un minuto O tiene dos Tiene dos minutos Para chapar a alguien O se mueve Un minuto Un minuto Un minuto Muy bien Winner Corre Corre Winner Porque tienes un minuto Corre Winner Tienes un minuto Go Ahora vuelve Esto es Sparta Oye A JJ le están golpeando cada rato Tres Cuatro Cinco Corre JJ Corre JJ Adiós JJ Te quedan 30 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Se cayó Ya fue Le lleva la pinche Ferdan Ferdan es el que ha sido golpeado Ferdan corre 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 Mata 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 Vamos Te quedan 50 segundos Winner Listo Ryusaki te quedas ahí Va la venganza Va la venganza No Eres mío Eres mío No Go 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 Ya falta poco Ryusaki 10 9 ¿Por qué te congelaste? 8 7 7 6 5 4 Ya fue No hay nadie hermano F en el chat por chibuelo Corre Ruin Corre Arriba 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 A la izquierda A Winner A Winner Dale a Winner Mira Dale Dale Uy La mató No No Corre William Corre 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 Vamos Con fe Con fe Todos están que se matan Todos están que se matan Lo mataron Mata Ese matro murió Había emoción ahí Te estoy Estoy diciendo Hay trampa Sacá arriba Fernan Te quedas ahí Te quedas ahí Te quedas ahí Deux Te quedas ahí 3 Dray me mató Me mató Deux Ex-Machine Go Ya Corre Deux Corre Deux Deux Ya pasó Ya pasó tu minuto Deux Lo siento Listo Ahora Es Oh Cuidado Deux No Te está matando Todos están escondidos por allá Deux Todos están allá a la vuelta O sea Esto es como Como un juego Pero la lava está suicidando No la lava no La lava no hace daño O si No hace daño Ah si hace daño Si se hace daño Si se hace daño Si se hace daño Pero es que está encima de la lava No es lava Es un bloque de magma No estás agachado No te hace daño Que asquerosos Y se muere Se muere Y yo Yo Vente 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 A Chuy Por favor Se le adelantaron Aquí termina Entre ustedes tres Neo Lo matamos Y lo repartimos Habla Uy A Chuy Cuidado No 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 confíes en él Neo No confíes en él Si puede No confíes Te están mintiendo Se puede Se puede Mientras maten a uno Esto es todo Nada Neo Es mitad Te estás asegurando Al menos la mitad Neo Estuviste cerca de mí Neo Confío en Gio Te digo yo Vas a confiar en ese güey Que nadie lo conoce Gible Defiéndeme Gible Defiéndeme Te llevas un moto En el canal de Gible Give reviews Give reseñas Si no lo conoces Como 500 dólares Nadie como 500 dólares Tú dale Sí Un mod Neo Vamos No No ganan equipos Y matense los tres Ya chicos Cada uno En una esquina distinta Vamos Carajo Vamos Neo Vamos Neo Confío en ti hermano Vamos Neo Vamos muchacho Por eso Uy 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 Cuidado 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 Lo caspío va a hablar de ti Mano Dale tú dale Tú dale Mano Te va a felicitar Vamo bolón Dale Sácale su chucha La ampliación No Neo Le estás pegando al equivocado Estoy haciendo ampliación Estoy Uuuu No Lo matalo Lo matalo Lo matalo Lo matalo Uy 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 Vamos Neo Vamos Neo Vamos Neo No 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 es para mes No es para mes No 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 Sí Esto es mi link Esto es mi link Eso Reparte Reparte Neo Reparte Felicitaciones a Neo Felicitaciones a Neo Quien no lo creyó No lo pensó Ha sido Ha sido tremendo Esto de acá ha sido muchísimo Más caótico de lo que me imaginé Pero bueno Espero de que por lo menos Se la hayan pasado bien Espero de que próximamente haya un evento como este Y pues quieran participar también Y bueno prometo yo que se van a arreglar las cosas que han fallado el día de hoy Neo dame tu paypal para hacerte el pago efectivo ahora mismo Para que la gente vea la transparencia y no vayan a creer que yo me voy a quedar el dinero Por favor En la pantalla estoy mostrando el pago efectivo que se le acaba de hacer Un aplauso Neo Para que veas que se cumplió Ahí está hermano Me dice que ha detenido Ah detenido si No Neo No Neo ¿Dónde te sentaste? Muchas gracias chicos A todos ustedes Hasta la próxima Un abrazo Neo ven mira ¿Qué pasó? Neo ven Tengo que pasarme chicos Ahora si te pago Oye Oye El Gracias por ver el video.